Hola, contestamos las 156 a las 157, matemáticas, quinto grado. Te invito a que veas toda la información y compartas este video a aquellos que lo requieran. También te invito a que te suscribas, me regales ese poderoso like y dale click en la campanita de las notificaciones. En la página 156 aparece el desafío 79, es más fácil. La consigna consiste en que debes de trabajar en equipo y si te lo dejan de tarea, pídele ayuda a tus familiares. Resuelvan los siguientes problemas. En el punto número 1 te dice que anoten en la tabla, en esta tabla, las cantidades que se piden de acuerdo con el sistema de numeración indicado. Es decir, que en la tabla te dicen la cantidad, es decir, la cantidad que vas a escribir. Lo vas a escribir en número decimal, es decir, en los números que nosotros usamos. Y en esta columna lo vas a escribir en forma de el sistema maya. Entonces vamos a empezar a contestar. Nos traemos las primeras tres cifras. Días que tiene un año. El número decimal se escribe así, 365, es decir, unidades, decenas y centenas. En el número maya se escribe de esta manera. Si te das cuenta, usamos dos niveles, el primero y el segundo. Tenemos que el número se forma en el primero. 5 y 5 son 10, y 5 son 15, más 3 son 18. Este número 18 lo voy a multiplicar por 20. Porque recuerda que en el segundo nivel todo se debe de multiplicar por 20. 18 por 20 me da 360, más esta raya tiene un valor de 5, por lo que 360 más 5 me da 365. Entonces, esta es la manera de escribir 365 en el sistema maya. Ahora el siguiente número es edad de uno de ustedes. Si yo tengo 11 años, así lo representaría en decimal, con unidades y decenas, 11. El 11, ¿cómo lo represento en el sistema maya? Serían dos líneas y solamente usaría lo que es el primer nivel. 5 más 5, y le añado un punto, que tiene un valor de 1. 5 más 5 son 10, más 1, se forma el 11 en el sistema maya, que este sería la respuesta. Siguiente número. Número de alumnos en el grupo. Resulta que en mi grupo hay 35 alumnos, por lo que en el sistema decimal se escribe así, unidades y decenas, 35. En el sistema maya, ¿cómo se escribe? Se requieren de dos niveles, primer nivel y segundo nivel. En el primer nivel escribimos 5, 10, 15. Y en el segundo nivel un punto, porque recuerda que 20 por este punto me da 20. Y este, 5, 10, 15, es este. Si sumo 0 más 5 es 5, 2 más 1, 3, 35. Entonces el número 35 en el sistema maya se escribe de esta manera, así. Ahora el siguiente número es, número de hermanos que tiene cualquiera de ustedes. Yo tengo tres hermanos. En el sistema decimal se escribe así, solo las unidades, porque es tres. En el sistema maya se escribe en tres puntos. Cantidad de maestros que hay en su escuela. En mi escuela hay 18 maestros. Esta es la manera de escribirlo en decimales, unidades y decenas. 18. En el sistema maya se escribe el 18, ¿cómo? Sería en el primer nivel, serían 5 más 5 más 5, son 15 más 3, nos da 18. Entonces en este sistema maya se escribe así. Punto número 2. Se dice que resuelvan las siguientes operaciones en el sistema maya. Transformen las cantidades al sistema decimal y contesten las preguntas. Así es que vamos a empezar a hacerlo. El primer operación está así y está escrito en el sistema maya. Entonces lo hacemos más grande. Tenemos que, en este, si te das cuenta, hay tres niveles. El primer nivel lo debemos de multiplicar por 400. Si tenemos un punto, multiplicamos 1 por 400, son 400. Es decir que este, este vale 400. El siguiente nivel lo debemos de multiplicar todo por 20. Tenemos dos puntos, 2 por 20, son 40. Y aquí es un 0. Si sumamos 400, que es este, más 40, más 0, me da 440, que lo escribo aquí. El siguiente número a formar es este. Aquí nada más usaron el primer nivel y el segundo nivel. Es decir que esto fue multiplicado por 20. Dos puntos por 20 son 40. Dos por 20, 40. Y aquí esta raya vale 5. Si sumamos 40 más 5, me da 45, que es el número que tengo aquí. Ahora lo sumo, 440 más 45, me da un total de 485, que sería mi resultado. Aquí está escrito de manera, con los números decimales, y este es de la manera o sistema maya. El siguiente operación es otra suma. Si te das cuenta, solo se están usando dos niveles. Entonces, primer nivel y segundo nivel, por lo que el segundo nivel debe de estar, o se debe de multiplicar, por 20. Un punto, 1 por 20 es 20, y el primer nivel es el valor que tenemos así como está. Este vale 5. Si sumamos 20 más 5, me da 25. Y aquí está, mira, 20 más este 5, es 25 que colocamos aquí. El siguiente valor, ¿cuál es? Si te das cuenta, también tiene dos niveles, primer nivel y segundo nivel, por lo que este lo voy a multiplicar por 20. 5 que vale la raya, por 20 es 100, y este es 4. Si sumamos 100 más 4, me da 104, que lo coloco aquí arriba. Entonces, si sumo 25 más 104, es igual a 129. Y esta sería la respuesta. Aquí está escrito en sistema maya, y aquí en el sistema decimal. Siguiente, ahora es una multiplicación. ¿Cómo quedaría? Si te das cuenta, este número está usando los tres niveles. Primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. En el tercer nivel, todo símbolo debo de multiplicarlo por 400, quedando así. Tengo un punto 1 por 400. Este es un 0, y aquí es un 1. Si sumo 400 más 0 más 1, ¿cuánto me da? 401. Que lo escribo acá. El siguiente es, se está usando nada más el primer nivel y el segundo nivel. Por lo que, este representa un ar, el valor de 5, que es una raya, sería 5 por 20, es 100. Y este es 0. Si sumamos 100 más 0, te da 100. Escribimos arriba. Lo multiplicamos, porque aquí dice multiplicación, 401 por 100 te da 40,100, que sería nuestra respuesta. Primera pregunta. ¿Por qué consideran que durante la historia de la humanidad se han universalizado el sistema de numeración decimal y no es, por ejemplo, el sistema maya? Mi respuesta es, porque la manera de escribir los números, su forma y su posición es más sencilla o sencillo y rápido de anotar y de comprender y también de calcular sumas, restos, multiplicaciones, etc. Esa sería mi respuesta. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te haya servido la información. Si es así, te invito a que compartas este video, te invito a que te suscribas, me regales ese poderosísimo like y le des click en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.